Si yo he empezado a olvidar, no sé si ya lo sabrás Y lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste De manias es recordar La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves, es mejor no hablar Que pena me da saber que al final de ese amor Y ya no queda nada Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi salva para olvidar La luna Mi salva Mi salva No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor Contigo Ya ves, es mejor no hablar Mis manos ya son de barrio Tanto apedrador Tanto apedrador Que me falte el sol No sé qué venís buscando Llorando mi amor Llorando También Olvídame ¿Verdad Que pena me da Saber que al final de ese amor Ya no queda nada Solo una pobre canción La vueltas por mi guitarra Y hace algo que te extraña Mi samba para olvidar